Estaba pensando en pasarme CSQM, la verdad Este nivel lo jugué en práctica y se me hizo bastante fácil, la verdad No tendría problema en pasármelo también para tener contenido extra, ¿sabes? Ese nivel está bastante bien, la verdad Es como un concepto bastante original Pues eso, es un nivel todo extraño y me hace gracia y ya ¿Me lo paso o qué hacemos? Páreselo, bueno, dale ¿Vamos a tener que hacer intro otra vez para el vídeo? Creo que sí, ¿eh? ¡Hola! Mira, yo no te voy a mentir, la verdad Yo este vídeo no lo tenía planeado, pero bueno Me pasé el otro nivel todo fácil Entonces pues nada, toca jugar otro Como ya vieron en la intro Pues hoy vamos a jugar CSQM A ver, este nivel, este nivel es bastante bonito La verdad, es bastante original y me gusta Ya está, me lo encontré hace nada y también que lo había visto En un montón de recomendaciones del YouTube Así que pues nada, vamos a pasárnoslo No voy a hacer practice run porque lo acabo de hacer Y no quiero aburrirlos con otra practice run ¿Sabes? Así que bueno, la cosa es que está bastante bien Y que me lo va a pasar y ya, eso es todo Me quedó un minuto de iconos de Rodri Pues nada, es lo que hay ¡Bien! La canción se llama Novo ¡Ihhh! ¡Joder! La gea, ¿eh? La gea Yo pensé que no la geaba tanto, pero la gea ¡Bien! ¡Diez minutos! Me gusta como pulsa esto en el nivel como tal Jugándole en práctica no tiene el mismo efecto ¡No me acordaba del UFO! ¡No me acordaba del UFO amigos! ¡No me acordaba! Buen follow en medio del nivel ¡Claro que sí! Le di click, le di click y no funcionó Le di como a 14 clicks amigo ¡No! Weird song, weird level La verdad es que sí, ¿eh? Si la canción es ro extraña me hace gracia No sé, me gusta Todo en este nivel me gusta Es como todo extraño ¡No me acordaba del UFO! Bueno, nada, ya está Me encanta como se bugea la end screen al final Así como que simplemente le da la gana y se bugea Y ya está La end screen es como ¡Wow! Se bugea todo al final Porque le da la gana simplemente No me renta esto de pasarme un demon K20 Porque si no es que no tengo contenido ¿Sabes? No tengo contenido Me queda una hora de stream Y no sé qué hacer Vamos a jugar Marvel, supongo Likeazo Me gusta mucho Me gusta mucho este nivel Está muy bien hecho Y es re, no sé Es re original, ¿sabes? Es como Tú no ves niveles de este estilo Y me gusta mucho Y ya está Es muy bonito Ya está Que tampoco te puedo pedir mucho más De...